Así es que, Alfredo, prepárate para que te hagamos tu video. Tenemos un equipo profesional de video. A todo dar y yo encantado, Manu. Mil gracias. Cuenta con ello. Gracias. Ya estamos en línea, mis queridos amigos. Ok, perfecto. Así déjala esa, así déjala esa. No pasa. Está perfecto. Ok. Déjala. ¿Tienes la foto de la UP? Sí. No, la que se ve es tu imagen. Está perfecto. Está bien. Bueno, pongamos silencio entonces ahorita. Exactamente. Aquí tú nos dices. Aquí el reloj para que no se me vaya a orar. Gracias. 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 ¿Y ahorita cuál es el aforo, la audiencia, doctor Román? Pues, este, es empresarios, abogados y estudiantes, me imagino que, pero es empresarios del IPAVE, este, abogados prácticamente de la Panamericana y de otras escuelas y otras universidades e invitados que están muy interesados aquí en este tema. Un segundo. 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 Felicidades. No, es espectacular. Felicidades. Ustedes son todos unos influencers y unos hackers. No, hombre, mira nada más quién lo dice. Ve, nada más. Le comentaba yo a Román, Alfredo, que este esfuerzo sin duda tiene un partido así importante porque viene también sumado a esfuerzos también empresariales en otras cámaras, como lo que pasó en el Consejo Coordinador Empresarial en el MECS, donde reunieron más de 70 conferencias en tres días. Sí, no eran mensajes poderosísimos. Creo que es un tema muy relevante lo que está haciendo Román, como un tema también de potencia. Gracias a todos. La verdad, felicidades, Román. Gracias por permitirnos continuar contigo. Al contrario, estamos aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Muy buenos días, tengan todos ustedes egresados de la Universidad Panamericana en posgrado. Tienen el honor de estar el día de hoy con ustedes y presentar a dos gurús muy importantes en el tema tecnológico en México. Y sobre todo, seguimos, damos continuidad al tema de blockchain, que se pensó en la anterior plática con el doctor Alfredo Reyes Craft, que habló sobre firma electrónica, que fue muy interesante, que tuvo muchos seguidores y que sobre todo hubo muchas preguntas. Entonces, el doctor accedió a darnos la oportunidad de platicar con nosotros sobre blockchain, los alcances, el tema jurídico y sobre todo darnos prácticamente a aquellas personas que no tenemos conocimiento del tema de blockchain, tener con claridad qué es, cómo se traduce, cuáles son los elementos legales y la importancia tecnológica. Y posteriormente tendremos la presencia de nuestro querido amigo Adán Fernández, egresado del IPADE, con una empresa tecnológica en ciberseguridad muy importante, que dará los temas tecnológicos y los alcances de lo que representa ciberseguridad. Doctor Alfredo Reyes, muy buenos días. Muy buenos días, Román. Muchas gracias. Es un honor tener la oportunidad de estar otra vez por aquí contigo. Y pues vamos a empezar. Tenemos poco tiempo y hay mucho tema que dar. Gracias. Adelante. Bienvenido, doctor Adán Fernández. Gracias. Adelante, doctor Alfredo. Muchas gracias. Comentarles nada más a los que nos están escuchando, que tenemos, está en vivo en la página de Egresados en Postgrados en Derecho por Facebook, para que también nos puedan seguir y que también aquellos amigos que quieran compartirles esta conferencia, pues obviamente vale la pena. Les agradezco mucho. Les mando ahorita la información por las redes. Preguntas y respuestas las pueden hacer por este mismo canal. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias de verdad, Manu. Te agradezco mucho, Román. Un gusto estar otra vez con ustedes. Nuestro tema de hoy es blockchain y contratos inteligentes. Para esto debemos de tener muy en cuenta una frase, una frase de Henry Ford, a mi juicio muy importante. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Como esto es un ejercicio de carácter académico, les dejo algunas lecturas, algo de bibliografía y algunos videos que seguramente les serán de muchísima utilidad. Entonces, les voy a dejar también la presentación a Román para que la comparta con todos ustedes, pero siempre es importante tenerlo. Estamos hablando de que estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, sistemas cibernéticos. Y está de moda un gran concepto, el concepto de economía compartida. Es un tipo de relación peer-to-peer, consumidor-to-consumidor, por lo que en muchos casos se identifica también como economía peer-to-peer o economía compartida. Existen muchos casos de economía compartida, tres en lo particular que nos pueden interesar. Existe un tipo de economía de comunidad de carácter social, uno de plataforma, como es el caso precisamente de la plática de hoy sobre blockchain, y otro de empresa, como pudiera ser Uber y Airbnb. Hoy trataremos más bien de la plataforma, en cuanto a esquemas de economía compartida, de plataforma. Esta economía compartida tiene algunos principios en su modelo de gestión. Fíjense, el primero, el conocimiento no es un valor, sino hasta el momento en que se usa. ¿Sí logran ver bien la presentación? Sí, sí, doctor. Perfecto, se ve claro. Perfecto. Es que en el chat hay algunos compañeros que dicen que se ve muy chiquita, por eso tenía duda. Pero bueno, la gente... Si la vuelves a poner, querido doctor, la presentación... Aquí está. Bueno, la saco y la vuelvo a cargar. No, no, no. O sea, la que tienes. Lo que pasa es que ahorita no se ve. Ah, no. Ah, ya está. Ahora sí, ya. Ya sé. Perfecto. No, hombre, ya está. Entonces, platicábamos que hay algunos principios en el modelo de gestión. El consentimiento, el conocimiento, perdónenme, no es un valor, sino hasta el momento en que se usa. Normalmente la gestión es horizontal y por eso se denomina peer-to-peer. El beneficio es compartido y el costo no es el único factor determinante. Hay de diferentes esquemas relacionados con dinero, con espacio, con bienes, con comida, con servicios, con transporte. Conocemos muchísimo y dentro de ellos hay proveedores de servicio, receptores de servicio. Hay muchísimos. Es impresionante el esquema de negocios. Normalmente opera de la siguiente manera. Hay un productor, hay un consumidor y hay proveedores de aplicaciones. Estos proveedores de aplicaciones ponen en contacto a productores y consumidores, disminuyendo así costos de transacción y generando una constante interacción entre cada uno de los actores. Todo esto se hace a través de una plataforma que crea valor utilizando interacciones entre los partícipes con una infraestructura abierta y participativa que establece o de alguna manera genera condiciones de gobernanza. Hay algunos principios importantes. Cuantos más actores activos, mayor es el valor total de la plataforma. El ecosistema de usuarios es la nueva fuente de ventaja competitiva. En tanto más usuarios hay, es mucho más rica la plataforma. De operar de manera interna se está abriendo hacia el exterior. Ya tenemos socios externos. Hay nuevos servicios colaborando con la competencia. Ya no estamos, ya estamos hablando de temas que seguramente vimos en el Ipade, ¿se acuerdan? De la co-petition. Y agentes externos que crean para nuestros clientes. En una palabra, los algoritmos y los datos están incrementando el valor. Y es así como muy grandes empresas han buscado expandir su mercado, conseguir u obtener sustitutos de mercado, compartir servicios o innovar. Bueno, pues, ¿de dónde viene precisamente esta plataforma? Esta blockchain, esta cadena de bloques. Hay un libro blanco de Bitcoin que escribió Satoshi Nakamoto. Dicen muchísimos que como persona, como tal, no existe. Sino fue un grupo y crearon, por así decirlo, este nickname para hacerlo. Sea uno o sean muchas personas, pues son un genio. Partieron de un modelo de red distribuida, no centralizada ni descentralizada, sino completamente distribuida entre partes que no confían entre sí. Fíjense que se basa en un modelo de desconfianza y precisamente para evitar o para eliminar el potencial riesgo de un doble gasto. Por eso operaba, básicamente, con activos virtuales, con Bitcoin. Es una tecnología importante porque crean, por así decirlo, un libro de registro de transacciones que se replica en esa red, en esa red distribuida. Y todos tienen acceso, tienen eso, operan y mantienen. Esos nodos de la red se denominan mineros. Y ellos no son angelitos de la caridad. Ellos obtienen un recurso, un recurso normalmente en Bitcoins, precisamente cada vez que integran y suben un bloque a la cadena. Es interesante también considerar que lo que une la cadena, se acuerdan que en nuestra clase anterior platicamos del hash y platicábamos del hash como firma. Es decir, acuérdense que el hash cifrado constituye una firma electrónica. Bueno, pues el hash, este resumen digital es precisamente el elemento unificador de la cadena de bloques y lo que logra verificar o nos ayuda a verificar que sea prácticamente inalterable. Porque si alguien hace una modificación a uno de los contenidos de cualquiera de los bloques, se inhabilitarían porque no van a corresponder con el hash que tienen los demás mineros. Entonces, se elimina el problema de ataque civil, de poner en contacto a los mineros porque son muchos. Se elimina el problema de doble gasto. Se pueden verificar y encadenar los bloques y se individualizan las transacciones. Entonces, es un registro cifrado que, pues, como múltiples partes están compartiendo esa misma información dentro de la red, es muy fácil de verificar. Hay reglas definidas dentro de la propia blockchain para operar y en el supuesto en que hubiera un cambio, también habría reglas y se operaría con base en esas. Entonces, es impresionante porque, a final de cuentas, tenemos una red que es encriptada, es distribuida y descentralizada, es semi-anónima, cuenta con marcas de tiempo, es trazable de punta a punta, es confiable, inmutable y segura. Fíjense nada más, qué cosa tan interesante. Elimina muchos problemas que pudieran generarse de un ambiente plenamente centralizado, en donde si hay un ataque al servidor central, se pierde la información. O si alguien modifica la información, o si alguien modifica la parte central, pues, a final de cuentas, como estamos dependiendo solo del punto central, podría haber un potencial riesgo. Platicábamos entonces auditable, descentralizada, inmutable, no censurable, programable y semi-anónima. A final de cuentas, lo que se buscaba de origen es evitar la intervención de una autoridad central. Ahora, para hacer todo esto, los mineros, el grupo de mineros, debe de autorizar cada carga de información a la blockchain, al menos la mitad más uno. Es decir, requiere el consenso de todos los mineros. Entonces, fíjense, se basa en consensos. No requieres una autoridad central. Es inmutable, es resistente a que se pongan en contacto todos los mineros que la conforman. Y no se puede copiar, es resistente o soluciona el problema del doble gasto. Fíjense nada más, qué maravilla. Y es por ello que existen múltiples tipos de blockchain, de cadena de bloques. Hay las redes públicas, pues como en la que opera Bitcoin, no requiere permisos y es anónima. Pero también hay privadas, con entidades reconocidas, permisos. Permisos, es decir, existe un grupo de mineros que, por así decirlo, están controlados. Ahí el potencial riesgo es el ataque civil. Y las federadas o de consorcio, con permisos e identidades conocidas, en donde, pues, algunas organizaciones se reúnen precisamente para dar esta oportunidad. Hay quienes dicen que el único blockchain verdadero es el público. Que no hay, pues, que te haré, que no hay blockchains privadas o federadas o de consorcio, porque rompen con el principio, precisamente, de publicidad, de descentralización. Pero, bueno, pues, es muy útil. Incluso algunos bancos centrales están hablando de algún modelo federado con algunas otras instituciones para esto. De hecho, Facebook también está hablando de un modelo federado o de consorcio también. Y vienen muchos cambios. Pues, miren, cuando platicamos de blockchain, estamos hablando como cuando hace muchos años, se acuerdan que en nuestras computadoras estaban las pantallas negras y con letritas blancas. Fíjense cómo se ha desarrollado el internet y la computación, y cómo o qué tanta expectativa de crecimiento o de posibilidad de desarrollo pueda llegar a tener blockchain. Fíjense nada más. Estamos hablando de un protocolo de confianza, ¿no? Basado entre partes que no confían entre sí, ¿no? Ahí el director de Netscape decía, esto es todo. Quien sea el que haya creado esto merece un premio Nobel. Es un genio. Porque se puede utilizar para infinidad de cosas. Lo que debemos de tener mucho cuidado es que estamos hablando de una cadena de bloques, no de un polvo de hadas mágico. Vamos a ver algunos casos de uso, nada más para estar en el mismo canal. Vamos a hablar de E-Pesos, vamos a hablar de cheques electrónicos, de derechos fideicomisarios, de certificados de depósito, algunos temas de pagarés electrónicos y algunas otras cosas. A ver qué les parece. Miren, ¿cómo podríamos manejar E-Pesos? Imaginen emitir un peso en la blockchain por cada peso depositado en la bóveda de un banco. Facilitando un sistema peer-to-peer, tú tienes un registro de cuentas de tu cuenta y puedes hacer efectivo en cualquiera de las sucursales del banco con tu identificador o con tu propio teléfono. Bueno, pues Tether ha emitido en Estados Unidos 319 millones de dólares en ese sentido y le ha funcionado bien. Otro, cheques electrónicos. Nos puede servir para pagos, para fintech, para bancarización básica. Imaginen nada más, ¿qué es un cheque? Pues es un formulario, es un pequeño formato que proporciona el banco al cuentaviente para poder disponer de sus recursos. ¿Quién limita la posibilidad de que sea electrónico y lo hagamos único? Lo podríamos utilizar como un cheque normal, pero endosable. Endosable en la propia blockchain, en donde vamos a llevar un registro precisamente de toda la cadena de endosos. Y como es inmutable, nos da una certeza grandísima en relación a quién va a ser el beneficiario final del cheque. Bueno, Mitsubishi, el grupo financiero, lo está usando. Y lo está usando con un excelente resultado. Ya ha funcionado muy bien. Derechos fideicomisarios. Derechos fideicomisarios es otro tema. Imaginen nada más. Son derechos que representan bienes depositados en un fideicomiso. Estos derechos se pueden transferir y usar como colateral para un préstamo. De hecho, hay una empresa en Guadalajara, se llama Cien Ladrillos, en donde oferta un producto que opera precisamente a través de blockchain. Ahora con esto de las fintech que está reconfigurando un poco este modelo y lo está armando un tanto distinto. Pero el modelo original es este y la verdad es muy interesante. Miren, ellos partieron de una oportunidad. Había 280 billones de dólares en bienes raíces y líquidos. Entonces, para poder hacerlo, ¿cómo puedo hacer líquido esta inversión? Entonces dijo, bueno, pues vamos utilizando un servicio, a crear un servicio que permita al público comprar y vender participaciones fraccionarias de bienes inmuebles comerciales de manera ágil, legal, segura, sin notarios y sin registro público. Román, se ve enojar tu hermano, pero es con cariño. Fíjense nada más. ¿Qué se hace? Se utiliza una tecnología, se utiliza un modelo de firma electrónica y pues se utiliza un fiduciario. En este caso es Banco Azteca, es fiduciario, se emiten precisamente los certificados de participación inmobiliario, se registra en el blockchain y existe una trazabilidad para hacerlo. En menos de cinco minutos puedes comprar una participación fraccionaria de un inmueble de carácter comercial. Te evitas el problema del doble gasto, puedes transferir la propiedad endosando precisamente ese certificado de participación inmobiliaria y en menos de diez minutos tú tienes ya una, eres dueño, vamos, de una fracción de un inmueble de carácter comercial. Así se vería el ladrillo y ahí tendrías pues todo el endoso y todo el título, vamos, que garantiza que corresponde a ti. Otro ejemplo sería certificados de depósito, certificados circulantes respaldados por plata, oro u otro metal que pueden servir también como medios de pago. Entonces, Royal Mint, por ejemplo, barras de oro, o sea, lingotes de oro lo está manejando y sobre blockchain empiezan a ser comercializados. El caso del pagaré electrónico, mira, para el caso de préstamos, es un concepto bien interesante ya que el código de comercio es supletorio para la ley de títulos. Entonces, no hay una limitación jurídica para operar un pagaré electrónico, el problema era técnico. ¿De qué forma voy a poder garantizar la continuidad, la cadena de los endosos, que sea una línea continua de endosos? ¿Y qué mejor que hacerlo con una plataforma sobre blockchain? En donde puedo garantizarlo de punto a punta desde el momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva. Y de esa forma, pues puedo tener esa cadena de endosos armadita. Entonces, digitalizamos los pagarés, los hacemos únicos con la posibilidad de endosarse y tenemos el registro de cada uno de los endosos en la propia red. Es decir, no hay forma de que se pueda modificar. Es un valor interesante. Hoy por hoy ya hicimos una prueba, una prueba, hicimos un laboratorio procesal en relación con esto en cinco estados de la República y es impresionante. Pensábamos que iba a haber un rechazo por parte del Poder Judicial y por el contrario, nada de eso fue de veras, de veras algo muy, muy práctico. Todas pasaron, no hubo ningún problema en los procesos y pues han lanzado en procesos estos casos de uso precisamente de pagarés electrónicos en toda la República. Aquí lo interesante fue la manera en que se presentaron a juicio y hacerlo de la manera más simple posible, dando garantías al juzgador del cumplimiento de las presunciones legales que se establecen en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en el Código de Comercio. Otros casos de uso, pólizas digitales, transmisor de dinero, cartas de crédito, internet de las cosas, para la gestión de identidades, imaginen contratos inteligentes. Yo formo parte de una fundación suiza en donde, por así decirlo, lleva un registro único de personas morales que operará a través de blockchain de una manera impresionante dentro del ámbito comercial, en donde a nivel mundial será factible identificar cualquier tipo de vínculo o relación que pudiera llegar a tener cualquier persona moral en el mundo, relacionándolo precisamente con este identificador único sobre la red de blockchain. Es impresionante. Pero bueno, vámonos también a un poco más. Está de moda, es un concepto que existe, que ahí está, que lo vemos. Bloomberg, Economist, Newsweek, Time. Es algo que hoy por hoy está. Es más, las implicaciones de blockchain. Fíjense nada más, estamos haciendo un cambio grandísimo. Es decir, de un internet cuyo desarrollo fue impulsado por la colaboración, las eficiencias de búsqueda, la recopilación de datos, la toma de decisiones. El chiste era monitorear, medir, monetizar, informar, transaccionar. Y estamos yendo entonces ahora a un internet por menor negociación, costos de cumplimiento de contratos comerciales, sociales. El juego va a ser integridad, seguridad, colaboración, privacidad, creación y distribución de valor, automatización y gestión y operaciones. O sea, estamos haciendo un cambio impresionante. Hay una duda de contratos digitales. Ah, no, eso lo vamos a ver en contratos inteligentes para platicar sobre los robotitos, los oráculos. Esta es una pregunta de Jesús León. Y por otro lado tenemos al señor Palma, que dice, en las transmisiones de derechos fideicomisarios se pagan derechos de transmisión, son registrables en registro público. De hecho, el registro en el registro público es uno solo y lo tiene el fiduciario. Cada una de las transmisiones de derechos no. Y después ya les damos el secreto para eso en particular. Pero bueno, vamos a seguir. Hay muchas instituciones financieras que hoy por hoy están explorando el posible uso de, a mí me gusta hablar en femenino, porque es la cadena de bloques. Muchos hablan de el blockchain, pero pues una cadena es femenino, es la cadena. Entonces, todas estas instituciones son instituciones privadas, vamos. Y el blockchain que se usa para pagar es, es público. Y no hay una autoridad certificadora. Y ese es precisamente el valor agregado. Ahora, lo que sí se hace, y esto ha dado un gran resultado, es para firmar el pagaré se utiliza la e-firma del SAT. Es decir, quien está firmando el pagaré lo está firmando con su firma electrónica avanzada. Y de ahí tenemos a la certificadora del propio SAT. Pero bueno, platicamos después porque esto va a llegar en las preguntas seguro. Fíjense que BBV, Citi, Santander, Berkley, BNP, muchísimos. Y están, pues, empezando a operar y están explorando el posible uso de blockchain. De hecho, en una pista así a vuelo de pájaro sobre blockchain en servicios financieros, pues ya hay infinidad de aplicaciones, servicios, middleware de infraestructura y protocolos precisamente para operar en este contexto. Es más, hay quien dice que estamos llegando a una web 3.0 que es el internet de los blockchains, ¿no? O sea, cada vez más. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ahorita está de moda y todo el mundo va a querer utilizarlo y lo quiere plantear y lo quiere armar. No todo es blockchain. Hay veces en que resulta conveniente un modelo centralizado, pero es utilísimo blockchain. Y podemos llegar a hacer infinidad de cosas. ¿Qué pasa con la blockchain? ¿Es cara? Porque tenemos que pagar, cuesta. Hay que pagarle a los mineros. Segundo, no es tan rápida como un internet centralizado. Y si yo algo que quiero centralizar lo quiero subir a blockchain, la verdad es que ¿qué caso tiene? Pierde todo sentido. Entonces, va a haber cuestiones que vayan hacia la centralización y hay cuestiones que vayan a la descentralización. No todo es blockchain, lo que quiero llegar como conclusión. Y ahora sí, atendiendo la pregunta que teníamos en relación al oráculo, son unos minutitos para hablar de contratos inteligentes, smart contracts. Este señor que ven ustedes a su derecha se llama Nick Szabo. Es un ingeniero, un gran ingeniero que recapacitó y estudió Derecho. Es decir, pues es un convertido, seguramente es gente decente. ¿Qué hace un contrato inteligente? Es un protocolo de transacción computarizado que ejecuta los términos de un contrato. Este señor, como buen ingeniero, dijo, oye, yo podría automatizar los términos de un contrato y establecer un modelo que permita su ejecución. Y eso es un contrato inteligente. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Lo primero que hace es, los términos del contrato se traducen en expresiones lógico-matemáticas. Estas expresiones lógico-matemáticas, pues Keteri se convierten en una fórmula. If esto, then esto de acá. Y esa fórmula es la que se expresa como un algoritmo en el propio texto del contrato. Ahora, en el contrato aparece un oráculo, que es, imaginen, un robotito. Un robot que lo que hace es, precisamente, se pone a validar o a verificar si los términos o la condición establecida en el contrato, que ya fue definida y se refirió como una fórmula determinada, se actualiza. En el momento en que el evento detonante ocurrió, se ejecuta. Y se ejecuta. Aquí no hay de otra cosa. Se ejecuta. Un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de las aerolíneas. Las aerolíneas, de acuerdo con legislación en materia de protección al consumidor, establecen que si el vuelo se retrasa más de un determinado número de horas, te devuelven una parte del costo del boleto. A ver, muchos de nosotros, y aquí tenemos una muestra conveniente, hemos tomado vuelos y ha habido vuelos que se han retrasado por más de dos o tres horas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quiénes han reclamado el valor del boleto? ¿Alguno lo ha hecho? Seguramente uno que otro, y las compañías ponen todas las trabas del mundo para pagarlos. Imagínate que en el momento en que yo firmo y pago el contrato, se establece un registro. Y hay un robot que verifica con la salida de los vuelos la salida del vuelo. En el momento en que salga el vuelo va a verificar el horario. Si pasó más de tres horas o las horas que diga la protección al consumidor de retraso del vuelo, automáticamente devuelve a todos los pasajeros el importe pactado, el porcentaje del importe del boleto. Imagínenlo para apuestas, imagínenlo para N cosas. Ahora, opera sobre la blockchain, entonces hay cero tiempo de inactividad, es resistente a ataques de hackers y otra cuestión, es íntegro, no es modificable. Luego entonces, todos los registros y lo que se presenta es inalterable. Y eso supone una problemática particular. Y ahora sí, vamos. De hecho, Capture Mining hizo una nota, una nota muy interesante, que se denominó los contratos inteligentes en servicios financieros. ¿Cómo llegaron del bombo a la realidad? Esta nota, que hoy por hoy es muy actual, la escribió en octubre del 2016. Bueno, pues esta nota tiene una cuestión interesante. Miren, vamos a leer dos párrafos particulares del informe, porque creo que vale la pena hacerlo juntos. Nada más déjame ver, porque creo que había por ahí en el chat, ¿qué tan seguro es un smart contract? Muy seguro. Es muy seguro, tenemos la ventaja operativa de que se da, pero es tan seguro que vas a ver la problemática que se va a presentar y esta precisamente la detectó nuestros amigos de Capture Mining. Tenemos una pregunta de Luisa Studillo. ¿Ve usted posible establecer un presupuesto privado, incluso gubernamental, en blockchain? Miren, en el sexenio pasado hubo, por parte del propio presupuesto, un experimento importantísimo en blockchain, por unos innovadores, unos muchachos de Jalisco, que hicieron con función pública un tema interesante. Claro que lo veo posible. Y en las transmisiones de derechos fideicomisarios se pagan derechos, son registrables, no se registran aún y cuando, la transmisión original, la que tiene el fedatario, por así decirlo, bueno, no el fedatario, sino la que tiene el fiduciario, me refiero al banco, sí se registra. Ahora, vámonos al informe de Capture Mining. Dice, los contratos inteligentes habilitados por la blockchain se han presentado como una cura para muchos de los problemas asociados con contratos, entre otros los financieros tradicionales, que simplemente no están preparados para la era digital. La dependencia física de documentos lleva a retrasos, ineficiencias y aumenta la exposición a errores y fraude. Para los intermediarios financieros, si bien proporciona interoperabilidad para el sistema financiero y reduce el riesgo, puede crear costos indirectos por incrementar los niveles de cumplimiento legal. Ahora vamos a detenernos a platicar a este tema, pero vamos a leer el siguiente párrafo antes siquiera de detenernos a esto. El siguiente párrafo, fíjense, dice, el informe Capture Mining anticipa que la mayoría de los bancos usarán de forma común el modelo de la blockchain y los contratos inteligentes para principios de la década de 2020. y no se equivocó, de verdad no se equivocó y eso es algo cierto. Ahora, vámonos al problema de incremento de niveles de cumplimiento legal y vamos a retomar el ejemplo, el ejemplo de la compañía de aviación, si estamos en el tema. Fíjense nada más, esa compañía de aviación que celebra el contrato y que regresa hoy por hoy, ¿a quiénes les reembolsa la compañía de aviación su dinero? Aunque por disposición de ley tendría que hacerlo a todos. ¿Quiénes son los que reclaman? Muy pocos, ¿verdad? Casi nadie. Bueno, pues el incremento a niveles de cumplimiento legal es que en el caso de un retraso de vuelo tendría la obligación y no solo la obligación, sino lo haría porque se automatiza el cumplimiento de devolver ese porcentaje a todos sus clientes, no solo a los que reclamaron. Es decir, se incrementa el nivel de cumplimiento legal y se incrementa de una manera sustancial. Tenemos por ahí alguna presentación, una pregunta en el chat. El uso de un tercero que puede ser sobornado, no sé, ¿qué tan seguro? Bueno, ¿de dónde jala la información para verificar si se cumplen los términos del contrato y si actúen en consecuencia? Eso se determina en el propio contrato, Luis. Estoy respondiendo a una pregunta de Luis Rojas. Se hace un cumplimiento al 100% y tú en el contrato determinas cuál va a ser, por así decirlo, el punto de referencia que el oráculo, es decir, el robotito, va a tomar en consideración para considerar que se actualiza la condición establecida en el contrato. Ahora, a partir del momento en que lo generas, ya no lo puedes cambiar. Ahí se quedó, es uno. Y solo ese, no hay forma de modificar. Entonces, pues, o se cumple o se cumple, ¿no? Ahí sí no hay. Oye, que vino un cambio, que vino una disposición legal que modificó el tema, lo que tú quieras o la manga del muerto, tendrás que verlo después del cumplimiento porque ya se programó. Es decir, no puedes tocarlo de nuevo, ya está en blockchain, no se toca. Ahí está y va para allá. Entonces, fíjense nada más. Hay que tomar en cuenta cuatro grandes cuestiones, a mi juicio, muy particular. El primero, desalineación conceptual. ¿Quiénes de ustedes, y eso díganmelo de corazón, han leído el contrato con Gmail? Ya lo vimos en la clase pasada. Eran muy pocos, ¿te acuerdas? Ahora, imagínate que ese contrato no solo estuviera en Gmail, sino estuviera en una fórmula electrónica, en una fórmula matemática. Tenemos certeza de que los contratantes se entienden y están de acuerdo con los términos del contrato. Primer issue. Segundo, inflexibilidad, como comentábamos. Una vez acordados y firmados los contratos, no hay forma, ni técnica, ni humana, de modificarlo. Tenemos que esperar al cumplimiento. Tercero, secreto contractual. Acuérdense que es una fórmula. Esta se ejecuta en una base de datos distribuida. La fórmula está al alcance de todos. Yo podría ver esa fórmula y si referencio de y para una clave pública de uno u otra parte, yo podría identificar qué es lo que está firmando esa institución y el secreto contractual. Y por último, jurisdicción. Las partes deben de convenir la jurisdicción aplicable o el uso de medios alternativos de solución de controversias al utilizar estos modelos. Pues miren, con esto de manera muy general y ahora sí, esperándonos a las preguntas que van a venir interesantes, les dejo. Este es un Bitcoin. Ya ven que decían que los Bitcoins eran monedas virtuales. Pues no, son físicas. Este es un Bitcoin de de veras que opera y está materializado en una ficha, tipo ficha de casino. pues justo los 40 minutos pues a sus órdenes y listo para las preguntas cuando gusten. Y ahora sí, vamos a dejarle el espacio a Dan por... No te escuchamos, Román. Perfecto. Adelante, Román. Ahí estamos. Sí, sí, ya. Perdón. Sí, doctor. También por Facebook están haciendo preguntas. No sé si consideras que pasemos a la parte con Alfredo, con Nadal. Y una vez que concluya, yo creo que va a haber bastante tiempo porque hay muchas preguntas con respecto a blockchain sobre la parte de los formalismos jurídicos, sobre todo, y temas de carácter fiscal, sobre todo. Autoridades, si son nacionales o internacionales y qué implicaciones tiene el blockchain en esta parte. Entonces, empezamos contigo, mi querido Dan, y continuamos con el doctor Alfredo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Alfredo, Román, por la oportunidad de toda la audiencia. Tenemos un reto que en 40 minutos podamos transmitir ejemplos prácticos, transmitir también el alcance del problema en el tema de la ciberseguridad. y bueno, pues sin más preámbulos vamos a arrancar con el tema. Esta ruta, de como estamos platicando, tiene un ejercicio práctico desde el inicio de tecnificación y la cuarta revolución industrial, como comentaba Alfredo, y nos vamos a centrar en el modelo de gobierno que toda empresa o iniciativa privada pública tendría que tener. Y nos vamos a centrar en el tema de ciberseguridad como punto número uno. para posteriormente en la ruta, como bien comentaba Román, el tema de cloud, del big data, el tema analítico, blockchain, que estamos tocando ahorita con Alfredo, el tema de inteligencia artificial, para el tema de contratos, el tema de cotejo de información y los servicios públicos en los 11 ejes estratégicos que tiene, por ejemplo, el gobierno. Entonces, vamos a arrancar un poco. Miren, esta lámina es la más importante. Así como una empresa o una asociación pública-privada o un organismo también filantrópico, tiene que generar el tema patrimonial, la permanencia de la misma, tiene que mitigar riesgos, tiene que maximizar las utilidades y la rentabilidad. Bueno, de esa misma manera lo ve el crimen organizado. No solamente es aquel técnico o aquel joven que está aislado en un sótano buscando perpetuar o penetrar algún tema de una empresa, sino la información que de esa empresa obtiene y cómo la analiza. Se han dado ya investigaciones serias donde las empresas organizadas en el crimen están dictando el objetivo. Quiere decir, un banco, una asociación filantrópica, un tema del clero, un gobierno federal, una cuestión de banca, bolsa, y tienen que tener esa data, la tienen que analizar en esos siete grandes ejes. La cadena de suministro, el tema, obviamente, jurídico, el tema de recurso humano, porque viene acompañado de un toma de robo de identidad, lentitud en el proceso judicial, penal, civil, mercantil, y obviamente la información de lo que están en las balanzas y resultados de la empresa. Quiere decir que estos crímenes organizados tienen también fiscalistas, tienen también financieros, tienen legal, abogados, tienen gente incluso de marketing que hacen todo el tema de campaña pública o penetran una campaña dirigida para que engañen. Por esa razón, a veces recibimos información de un banco que simula estar todo perfectamente bien, damos un solo clic y en ese momento tenemos capturada nuestra información. Entonces, esta situación de la visión general desde la empresa o desde la parte criminal opera de manera casi caucística. Entonces, quiere decir que aquí tenemos un tema visión 360. La eficiencia con el que el criminal puede perpetuar o penetrar tu información, captar la misma, analizarla y tomar acción puede llevar semanas o incluso meses. Esto no es tan simple, tiene que estar analizando todo el tema de ataque y sobre eso también tenemos un tema de contratáctica. Tengo también el reto de comentar a la audiencia qué podemos hacer en ciberseguridad en nuestro equipo de cómputo, en nuestra empresa en no más de una semana. Les va a encantar este ejercicio práctico porque incluso la semana en el Consejo Coordinador Empresarial el Director General de Microsoft por ponerles un ejemplo lanzó todo un compromiso. Pueden usar su plataforma en bien y en el uso correcto para la PYME, para cualquier persona que tenga acceso. Y les voy a dar algunos tips importantes de qué tan segura es la plataforma en el tema cloud y les va a encantar que lo podemos hacer de manera muy sencilla. Bueno, el tema del capital y del pasivo per se también de la empresa es una fuente importante de conexión porque de ahí podemos saltar a un banco y bueno, también tenemos ahí un tema de riesgo porque el tema del proceso en la CNBB, en la Conducef ha sido muy lento. Ha incrementado el volumen de ataques también para el tema de persona física y cuando tú ves exactamente cómo fue el fraude te sorprende. Sencillo, réplica, toma de información, suplantación de identidad, hacen incluso temas de venta de inmuebles, piden créditos y tienen conexiones completas con el INE, con economía y todo esto lo ven en el tema del ejercicio criminal que la lentitud en el proceso penal o civil pues obviamente esto viene una deficiencia para nosotros como ciudadanos. Bueno, esta lámina es muy importante. La segunda lámina también muy relevante que quiero tomar en nota son los 10 pasos que nosotros sugerimos para tener una buena estrategia de ciberseguridad y arrancamos con el tema del control interno dentro de nuestras organizaciones, revisar qué podemos hacer con el tema de fuga de información, la gestión del riesgo, cómo lo podemos mitigar, cómo lo podemos contrarrestar o definitivamente estamos dentro del riesgo y cómo lo tenemos que confrontar. La gestión de seguridad informática o como un tema estratégico dentro de las organizaciones, el gobierno corporativo no solamente en el tema de tecnologías de la información, sino como una estructura operativa dentro de las organizaciones públicas o privadas. Tenemos que entender como comentaba Alfredo el proceso, sin duda el proceso es fundamental para poder arrancar el uso de la tecnología. La optimización de la tecnología junto con la infraestructura va de la mano porque tenemos que conectarnos con el tema de autoridades internas y externas, llámese para el gobierno o dentro de nuestra propia práctica como empresa. La prevención del lavado de dinero, algunos tips que vamos a comentar hasta llegar al último punto que es el punto 10, la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Estos 10 puntos los estamos tocando como un tema estratégico, no solamente soportado con un tema técnico o teórico, lo tenemos que buscar para mostrar algunos incidentes que han pasado en todo el mundo y en México. Pues continuamos con la siguiente lámina. El tema de control interno se basa básicamente en el tema de qué debo de controlar, cómo lo debo de hacer, si lo consolido o no en una bóveda de datos digital y si las aplicaciones las voy a tener que registrar. Quiere decir que tengo que saber quién está haciendo qué, cómo lo está haciendo y cómo lo estoy gestionando. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo le quitaré el control a las computadoras de todos mis colaboradores, vuelvo la computadora en un elemento tonto, solamente coteja información, solamente ve una pantalla con un ícono y no estamos mandando información. No puede grabar, no puede leer, no puede escribir ninguna información porque estamos consolidándola dentro de nuestro control interno y esto lo podemos hacer relativamente sencillo. Si en el caso que la persona tenga la información de su propiedad, también tenemos control de disuasión, quiere decir que estamos lanzando mensajes de manera remota a los equipos de cómputo de nuestros colaboradores o les hacemos que tengan una cuestión de autorización dentro de los sistemas o servidores principales y van a ver un ejemplo tan sencillo en nuestra propia computadora. A eso le llaman un protocolo triple A que es a quién autorizamos, cómo lo autenticamos y cómo lo gestionamos y lo administramos y lo podemos poder hacer de manera muy rápida. El delito tiene varias, digamos, nombres y funciones que tenemos que estar monitoreando porque una es la estratégica, la otra es la táctica, es cómo estamos regulando los fraudes y cómo lo estamos atacando, cómo estamos revisando el tema de cuentas, con qué regularidad las cambiamos, quién dentro de nuestra organización está al cabo y al pendiente de ello y todo esto estamos haciendo consolidación. Comentaba Alfredo que se me hizo muy interesante el tema de blockchain, sin duda el tema de trazabilidad es sustancial, es importantísima y también necesitamos que sea inalterable, bueno, requerimos la gestión. El tema de blockchain es en etapas un poco más maduras de la propia empresa para buscar básicamente el tema de profesionalizar la empresa basada en procesos y posteriormente meter tecnologías disruptivas y también de alta seguridad como lo es blockchain. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Los beneficios tienen que estar sustentados también en el modelo operativo de la empresa y nos marca, como decíamos, la lámina número uno, el tema de la utilidad, el flujo de capital, el flujo operativo, las utilidades, los flujos planeados y hoy como vemos en la actualidad seguramente habrá un tema de recesión económica que tendrá que estar sustentada en el tema de cómo promuevo más y al promover más tal vez esté abriendo un tema de hueco de vulnerabilidad. Es relación importante que tengamos alineado el objetivo estratégico de nuestra organización con un tema de ciberseguridad para poder lograr la meta que es la continuidad de la empresa, el sostenimiento, la recuperación y en caso de una crisis la reestructuración de toda la data. Hemos tenido algunos casos de algunos amigos que les han congelado, les han fracturado su base de datos que es el core y el motor de su negocio por lo cual decimos y soportamos que la data hoy tiene que entrar dentro de los estados de resultados y nuestra balanza general como uno de los componentes más importantes porque es el activo principal de la empresa. Bajo ese tema la fuga de información tiene varias puntas de análisis desde el tema del fraude cibernético efectuado de un tercero o el fraude interno efectuado por gente de nuestra propia organización. El robo y suplantación de identidad ha crecido de manera brutal en los últimos años y cuando tú eres víctima de ello no sabes cómo actuar en ocasiones. No sabes si ir a la delegación seguir por ejemplo con un juez civil seguir con un juez penal no lo sabes te ataca te sorprende y tienes que atacar también al tema mercantil. En el tema de riesgo de extorsión lo estamos viendo con llamadas de gente que conoce tus datos tus datos están volando por el internet y aquí hay una nueva métrica que es la ciberexposición. Podemos apoyar sin duda a detectar qué tan vulnerable estás como persona como organización o como ciclo productivo dentro de un ecosistema económico que es obviamente tu mercado meta. Este nuevo concepto de ciberexposición es tan delicado porque puede ser que esté duplicando la información de Alfredo de Román sin que ellos se den cuenta e incluso lo puede estar efectuando para otros países como América Latina haciendo la suplantación de la identidad. Pero no solamente es el tema de la persona sino también la data de la compañía formulaciones médicas en laboratorios información de propiedad intelectual en algunas firmas en el tema del agro en el tema de vacunas hoy por ejemplo el tema del COVID-19 nos ha sorprendido que ya hay crimen organizado metido no solamente para el tema de manifestación de manejo de insumos sino también mandando información que en teoría te van a regalar una máscara te van a dar gel te van a dar algún cubrebocas etcétera y cuando tú vas a dar un clic dentro del mensaje de WhatsApp o tal vez de correo electrónico también es un tema de fraude entonces hay que tener mucha precaución y aquí le estamos dejando las ligas para que posteriormente hagan un deep dive ahí para profundizar en el tema de cómo están los testimonios en el tema de la ciberdelincuencia dados por la Interpol y también por la parte gubernamental en México la parte de lo que es gobierno Sedena CEMAR y el gobierno federal están haciendo esfuerzos tremendos para poder lidiar el tema de trata en personas droga manejo de armas y todo el tema de fraudes en el tema económico es un tema muy importante y estamos sumando con la Guardia Nacional de manera como empresa para poder aportar nuestro conocimiento y también obviamente nuestra experiencia aquí un poco de los temas que pasaron hace un par de años el tema de WannaCry que congelaba la computadora y pedía un rescate por Bitcoin que de manera inmediata podían cobrar eso fue un tema muy grave a nivel mundial en el tema del 20 por ejemplo de este año han incrementado el tema del hackeo por lo que le llaman ransomware que es el ransomware es un engaño básicamente donde el usuario cree que está conectado a un organismo obviamente oficial público o privado se conectan y dentro de eso meten un software malicioso dentro de nuestras computadoras teléfonos tabletas y no nos damos cuenta están captando data analizando data e incluso los cibercriminales también tienen notores y algoritmos de inteligencia artificial que están evaluando toda la data para ver si tienen información útil todo esto está de manera abierta estamos muy vulnerables como ciudadanos como empresas por esa razón una alternativa también el tema de blockchain ayudará que sea mucho más sólida por el tema de los algoritmos de inscripción y cifrado pero esto es un tema evolutivo tenemos que hacer las adopciones correctas y tenemos que buscar que los procesos operativos dentro de nuestra organización puedan también tener los cumplimientos regulatorios en este caso el año pasado en mayo el ataque al SPEI en el Banco de México en un par de días dañaron cerca de 300 millones de pesos lo sacaron por los cajeros y toda la red criminal estaba dispersa imagínense el tema de logística y operación que tuvieron los criminales para poder hacer y perpetuar este robo es realmente muy muy importante está en temas también de lo que es la CIA el FBI y lo vamos a dejar ahí a la línea para que la presentación la tenga Roma la pueda difundir y posteriormente ustedes con detalle lo puedan ustedes visualizar tenemos un monitor en vivo por ejemplo de los ataques que se están efectuando hoy a nivel mundial usando todo el tema de la máscara del COVID es brutal en un día podemos tener hasta 95 mil ataques que vienen de diferentes países buscando enganchar a las empresas y a los individuos para que se conecten este monitor es 7x24 es público también lo podemos dar para ustedes para que sepan de dónde vienen y dónde se originan los ataques y viene muy de la mano con el tema de lo que es búsqueda de información ¿cómo podemos protegernos? pues básicamente están las líneas de trabajo está la Interpol están las empresas obviamente públicas y privadas dando esos servicios no voy a decir los nombres para que tengamos todo el tema más bien educativo y de aportación quiero entender básicamente y transmitirles para ustedes la información más relevante en el tema de la ciberseguridad hay tema de ingeniería social están en las redes sociales en LinkedIn por ejemplo en el tema de social selling están en Facebook están en Instagram hay una red brutal por ejemplo que se llama Twitch con el tema de videojuegos hay que estar muy al pendiente de nuestros hijos son redes muy poderosas que también está el tema del crimen organizado metido ahí que trata de engañar también a jóvenes con el tema de trata de blanca con el tema de manipulación por fraude de nombres de niños de personas y hay que estar muy al pendiente también como padre o tutor que esas redes no las conocemos del todo pero existen son poderosas por ponerse un ejemplo hay un joven que es un influencer en el tema de gaming que se llama Ninja así se como en lead name y puede tener seguidores online de más de 16 millones de jóvenes es tremendo y ahí también están viendo qué tipo de jóvenes están integrados qué informaciones pueden lanzar cómo los pueden enganchar y bueno esas redes también hay que estar investigándolas en tema de gestión de riesgos habrá riesgos de esta índole como pusimos en la lámina número uno desde riesgos operativos también fiscales legales tecnológicos y también riesgos del mismo proyecto que estemos llevando como organización o como empresa esto va a existir o sea lo tenemos que buscar como un tema de vivir con él un poquito mesurarlo un poquito contrarrestarlo pero tiene que haber una gestión y análisis de riesgo es muy sencillo se los puedo asegurar una serie de formatos que preguntamos que se van asociando con el proceso productivo y podemos encontrar qué tan vulnerables estamos como organización hay un barco jurídico que es el derecho arco también que permite que las políticas diseñadas desde la empresa y su administración y gestión puedan ser permeables para todos los colaboradores de esta manera el tema de riesgos es sustancial que se haga un análisis porque estamos también viendo la vulnerabilidad de la persona del grupo de administración o del grupo de colaboradores pero también del propio mercado en el que estamos nosotros trabajando y colaborando por ponerse un dato la escala del problema en el 2018 superan los mil doscientos cincuenta millones de dólares en el tema de cómo yo estoy afectando empresas sin que puedan hacer nada quiere decir que se pierde esa cantidad de dinero y cuando ustedes ven de año a año es una cantidad casi doble dígito esperamos que con esa situación del COVID tal vez estemos alcanzando los tres mil millones de dólares que van a estar sin explicación se van a perder es un monto muy interesante y aquí está la fuente para que ustedes hagan la consulta tenemos también un tema de manipulación de información para consumo de producto que también entra en el tema del cibercrimen en el tema de la piratería en el tema de capitales en el tema de blanqueo de dinero y cuando ustedes se están viendo cómo se está moviendo el narcotráfico por ponerles un ejemplo resulta que también se están moviendo para el tema de la cibercriminalidad y eso es delicado porque hay mucho fondeo hay muchísimos recursos y estamos buscando ahí detener ese tipo también de ataques y ser consistentes con el tema de protección de la información y también de la propiedad privada aquí tenemos los organismos internacionales que están buscando también apoyar en esta página de youtube van ustedes a encontrar una información mucho más clara y precisa de cómo se están ponderando esos riesgos la probabilidad que tú seas parte de ser víctima de ellos y cómo podemos contrarrestar por favor revisarla posteriormente un poco más adelante ahora hay una metodología que a nivel mundial está aprobada porque te permite que haya una gestión de la ciberseguridad y que alcanzar estos digamos niveles de certificación son relativamente sencillos y esto está definido como el ISO 27001 si nosotros como organización nos ponemos la meta de un proceso o todos los procesos dentro de nuestro ecosistema y empresa es posible que lo podamos lograr sin mayor complicación porque va la política propiamente de la seguridad de la información cómo vamos a administrar los activos de nuestra organización cómo vamos a tener la cuestión integrada tanto física mental y patrimonial y así lo vamos hasta los 18 puntos de gestión nos ayuda porque estaremos trabajando a nivel corporativo o organización con una meta que es la calidad y la gestión de la seguridad esto está así tal cual con los lineamientos es sencillo seguirlos es fácil lograrlo y lo más relevante es que nuestra empresa estaría sustentada en un proceso de gestión de seguridad integral en tecnologías de la información que soportará a los otros seis ejes tácticos el tema de cadena de suministro logística operación comercial talento humano y todo el tema financiero y comercial básicamente es algo de experiencia que hemos venido trabajando de cómo experimentamos los eventos de seguridad en el pasado cómo lo podemos revertir ese daño para buscar el futuro en implementar una política clara segura eficiente y todos esos formatos y esos lineamientos los genera el control interno de la autoridad de nuestra empresa y también de un tercero que está certificado y validando constantemente que se estén haciendo los cumplimientos normativos aquí está por ejemplo uno de los temas que comenté hace un par de minutos donde están mandando mensajes directos con robots que pueden alcanzar hasta 4 o 5 millones de teléfonos en un minuto donde con un 10% de daño con eso suficiente para las redes criminales están hablando por ejemplo de que obtienen tu máscara por ejemplo de protección cuando das un clic en ese momento se capta se mete un software y estamos completamente tomando el control del dispositivo estamos buscando también analizar en este caso la cadencia de donde vienen los teléfonos las redes sociales los tipos de dominios si vienen de un país como China Australia Alemania México para poder captar y tomar acciones y decisiones de manera pronta y esperita ese es un comunicado de la Guardia Nacional donde están avisando de los temas de fraude de las organizaciones que estamos integradas en estas asociaciones para que podamos de alguna manera estar al tanto y proteger a nuestra fuerza productiva y también a nuestros colaboradores y clientes eso también es público pueden entrar a la Guardia Nacional buscan tema de ciberseguridad y van a poder ustedes tener los datos en línea y en tiempo real algunas recomendaciones que hemos buscado dentro de las cámaras y bueno llegando al tema de gobierno tenemos que buscar como punto importante nuestro flujo de efectivo que es el capital de trabajo con el cual vamos a seguir operando hoy se ve que tenemos recesión económica tendremos algunos meses bastante duros y en ese tema de distracción es posible que el crimen organizado quiera atacar quiera hacer mayor daño y eso está muy delicado por esa razón volvemos a repetir que es control interno política interna procedimiento fuga de transacciones el tema de mejora continua como un tema de diagnóstico y una herramienta de ayuda para todo el tema corporativo privado o público el gobierno es fundamental porque alineamos el tema del cambio la transformación digital hacemos también la parte estratégica el tema del gobierno también como un futuro para nuestro modelo de negocio el tema de los controles internos y todo esto nos tiene que llevar a un modelo de gestión y de modernización del proceso también de manera óptima hoy el mundo cambia tenemos que reaccionar seguramente lo que veríamos haciendo hoy en el tema de trabajo en casa en el tema de buscar conexión con una red de apoyo social sin duda va a tener un cambio transformacional porque nos aceleró el status quo lo rompió completamente esta crisis y nos obliga a replantear nuestro modelo de gobierno en el tema electrónico por ejemplo que estamos haciendo con el tema electrónico si estamos o no montados si lo tenemos de manera segura si estamos modificando un poco nuestro modelo operativo y todo eso tiene una repercusión de manera directa ya por esa razón lo que está haciendo hoy Román que me parece maravilloso es dar herramientas dar algunas guías de donde estamos parados para que en base a eso hagamos una red de soporte empresarial productivo también académico que nos permita profundizar o incluso ayudar y colaborar de una manera lineera diferente en el tema del caso de éxito algunas empresas que lo han logrado en tiempo relativamente rápido lo vemos como decía Alfredo tenemos casos como Netflix como Airbnb como el mismo Amazon que cuando analizas su modelo de negocio como fue nativo y creado a nivel transformación digital pura y lo comparas con empresas como Coca-Cola como AT&T te das cuenta que el tiempo ha sido brutalmente rápido lo han logrado en menos de 10 años y eso también te da una tendencia de que se puede lograr de manera disruptiva hay un modelo que se llama design thinking que puedes usar para tu organización lo puedes adoptar lo puedes potenciar y bajo ese modelo de potencia lo puedes adaptar fíjense hoy existen tres modelos nuevos que antes de 10 años no existían el tema que es cloud pago por servicio pago por uso y el tema de todo as a service todo hasta tu computadora es brutal el modelo financiero porque te pueden cobrar incluso hasta el pedazo de servidor que estés usando y el tiempo que lo necesites no necesitas más hoy incluso Amazon tiene un reto que te da toda la infraestructura si tu empresa la justifica en un tema filantrópico público privado para poder desarrollar proyectos disruptivos en menos de un año te da 12 meses para que puedas dar toda la potencia y tratar de perfeccionar tu modelo obviamente de negocio operativo financiero esto es importante y cabe señalar el tema porque hoy te dan seis meses en la crisis si toma los seis meses que te están dando sin costo y los potencias es posible que una idea que tú tengas hoy en el tema por ejemplo comercial pueda ser funcional y operativa en este periodo de tiempo por esa razón hay que verlo como algo importante el tema de transformación digital como lo comentaba Alfredo como una oportunidad enorme que hoy te da la vida misma para poder hacer una transformación en tu propia empresa de tu persona o de tu organización y bueno dentro del tema de procesos viene desde la compra al pago el tema del flujo la operación de tu proceso tu pensamiento tu resguardo la gestión con tu cliente la estrategia de rentabilidad estos procesos van embedidos dentro de tu propia transformación digital y dentro de esta transformación está como una gran cebolla que se llama hipostasiar el tema de la ciberseguridad según vayas creciendo por esa razón la pregunta que me han hecho es la nube es ¿segura o no? si es segura para el que te provee el servicio es insegura cuando tú colocas tus aplicaciones tus servidores dentro de la nube las tienes que resguardar para que puedas dar toda la potencia y la seguridad de tu modelo de negocio por esa razón es importante hacer las dimensiones correctas porque la estrategia es tuya la infraestructura es de un tercero y tienes que buscar manejar temas que le llaman contenedores donde pongas tu información como si fuera un contenedor de un tren para que la puedas mover después en otra nube y tengas tú la propiedad intelectual operativa de tu proceso comercial imagínate que dentro de ese contenedor de información tienes el tema de blockchain pues es lo mismo tu proceso lo puedes mover de manera integral y ahora le llaman multinube multiplataforma y multisegmento esta razón es importante porque se abarató el monto quiere decir que se ha democratizado la tecnología y es posible que tú tengas esta información y estos retos en muy corto plazo estamos compitiendo de manera global si tu modelo de negocio hoy es solamente en México la primera pregunta disruptiva es ¿por qué no en América Latina? ¿y por qué no a nivel mundial? tenemos que pensar que tenemos toda la plataforma por esa razón cuando llegan las fintech retan a la banca porque dice tenemos un modelo disruptivo de operación financiero donde la banca solamente queda autorizador queda fuera es increíble el tema de reto tecnológico intelectual que estamos viendo hoy en nuestra era un poco del tema de lo que están avalando lo estamos viendo hoy en esta crisis hoy las conferencias de la jefa de gobierno de presidencia de las cámaras empresariales de la suprema corte se están llevando a nivel tecnológico y operativo y están siendo bien adaptadas hoy mismo lo estamos viendo en este seminario de más de 86 personas participando que tenemos esa facilidad de uso y que es también la adopción ya nativa tenemos hoy temas también importantes de noticias falsas que si Zoom fue hackeado que si es seguro que si no es etcétera pero todo ese tema es un tema de evolución y perfeccionamiento lo mismo aplicaría con nuestro propio modelo de negocio ahora para que todo esto opere tienes que estar monitoreando tienes que tener un tema disuasivo de operación y lo vamos a ver con un pequeño ejercicio práctico al final de la presentación para que podamos entrar en el tema de coyuntura de que hago rápido aquí en mi computadora y lo van a ver bueno existen dos modelos de operación el modelo de la infraestructura natural o nativa que le llaman el NOC o lo que hace por ejemplo el gobierno con el centro de comando control computicomunicaciones que es el C5 es un NOC básicamente está regulando revisando analizando data video todo en tiempo real para poder tomar decisiones de táctica de estrategia en relación al tema de narcotráfico el tema por ejemplo de algún abuso el tema para alguna movilización eso a nivel obviamente global o federal en el banco por ejemplo estamos siendo monitoreados todo el tiempo la transacción lleva monitoreo en tiempo real para garantizar el tema de manejo de incidentes o el tema de fraudes todo esto existe y también ya se ha abaratado el tema del modelo y servicio vale la pena que vayamos pensando como empresa tener un servicio que contrate la información y también que contrate el monitoreo de la información es muy sencillo hacerlo y hay múltiples proveedores para ello aquí hay un tema por ejemplo del FBI estarán las ligas ahí para ustedes donde denuncia todo el tema de ataques a centros de investigación por el tema de vacunas y eso es muy delicado porque hoy en toda la industria en el tema farmacéutico es posible que en menos de 14 meses se desarrolle una vacuna es brutal este mensaje porque en el pasado se tardaban 5, 6, 7 años de investigación y hoy con todo el tema del genoma del ADN el tema del super cómputo el tema de lo que es el procesamiento paralelo todo ese tipo de tecnología que está hoy dispuesta ha podido lograr temas brutales de tiempo y reducción del mismo para poder temas vacunales es una cosa brutal en los centros de investigación la colaboración mundial de los centros de investigación no se ha dado como antes es una cosa brutal en segundos están lanzando información en línea analizándolas en el tema de super cómputo por ejemplo hay una empresa que es IBM que tiene super cómputos cuánticos que pueden hacer transacciones en microsegundos para dar resultados de manera brutal están hablando platicaba el doctor Alfredo Reyes la semana antepasada o pasada sobre el tema de cómo el tema jurídico en el tema de super cómputo y de inteligencia artificial está llegando a temas tremendamente fuertes donde puedes tener cotejo de información en segundos el tema de la firma electrónica los contratos inteligentes todo esto viene a ser una disrupción tremenda en el mercado operativo jurídico fiscal mercantil de logística de transporte de una manera increíble y bueno para que nosotros tengamos certidumbre en el tema de la ciberseguridad existen organizaciones que son auditoras externas para el cumplimiento de tu operación y gestión y te analizan obviamente tu control interno tu área de tecnología el tema por ejemplo financiero el tema regulatorio de cadena de suministro y todo eso te permite que tu organización empiece a bajar el nivel de riesgo cibernético el objetivo de esta charla es darte los elementos de juicio para que tú puedas actuar y los tengas a la mano para poder llevarte en conjunto con este camino que lo más relevante es tu exposición y cómo la cuidamos para que puedas tener todo el uso y el manejo de la información de manera prudente algunos casos que hemos digamos conocido a nivel mundial el tema el tema de Wordcom por ejemplo el tema que se hizo en Xerox o sea están todos los documentos está la información pública que puedes tú entender revisar qué fue lo que hizo el tema de la empresa para contrarrestar cómo fue que vivió este tema de riesgo cómo lo confrontó e incluso cómo fue que tuvo el tema de bancarrota entonces aquí hay un tema interesante porque estas empresas también hicieron falsa información y sobre eso se fue generando todo un tema de diagnóstico que ahí había mucho dinero para poder atacar estos grandes corporativos actualmente hay una investigación formal para ocho bancos que están en México que ahí está el video más adelante lo van a ver porque pareciera que hubo descuido informático en el proceso operativo y eso también viene a repercutir porque hoy el gobierno está lanzando nuevos mecanismos por ejemplo las bóvedas digitales con temas biométricos con temas de blockchain con temas de analítica con reconocimiento facial quieren lograr como comentaba el doctor Reyes Craft el tema de contratos digitales que pueden ser adoptados de manera sencilla ya una vez en el proceso pero tienen que tener obviamente el tema regulatorio y el permiso correcto la política correcta y que todo eso es un tema del beneficio de lo que es el ciudadano vamos a un poquito adelante el lavado de dinero brutal hemos detectado temas con algunos clientes que tenemos en banca donde de repente ven transacciones fantasmas en cuestión de segundos y hay que buscar encontrar dónde viene el origen es una labor que hacemos de manera de investigación y forencia donde tenemos que buscar si ese dinero solamente pasó o es de un cliente de un cliente activo y empezar a revisar de dónde viene la fuente de ingreso entonces un tema muy interesante en el tema de forencia que también se hace y bueno con todo esto ya hay empresas obviamente que se han detectado como fantasmas identificadas con nombre y apellido apoderado legal y todo luce bien sin embargo cuando ven todo el tema de dinero que se mandó pues son miles de millones de pesos que están ahorita en investigación de dónde quedaron parados entonces es un tema muy relevante que incluso va conectado con el gobierno federal y con el tema de inteligencia financiera lo que es la WIF la GAFI a nivel mundial porque tenemos que conectar para saber qué tanto en riesgo estamos y si un cliente o no lo estamos aceptando hubo temas por ejemplo del lado de dinero que también están algunos bancos investigando y todo esto viene en un tema de un paraguas de cómo estamos nosotros parados imagínense el caso que mañana ustedes amanecen van al banco y tienen un depósito de 20 millones de pesos y no saben quién se los depósito pero tienes cuatro llamadas amenazándote de muerte que tienes que regresar el dinero a otras cuentas que te van a dar eso puede ocurrir entonces eso es tan relevante y tan fuerte porque tú ni tan siquiera estabas metido ahí o que mañana tengas un tema que esté en el burocrédito estabas completamente congelado porque pediste cuatro créditos bancarios que tú nunca hiciste este tema es tan delicado porque el tema de banca tiene un alto nivel de regulación pero también se antoja todo el tema de fraude pero también vienen nuevos proyectos por ejemplo notarios fiduciarias temas por ejemplo de logística imaginemos aduanas que quieran ser también hackeadas se ve todo el dinero que están trabajando y transaccionando y bueno se antoja saber quién es el dueño de tantos contenedores o tanta mercancía entonces las redes criminales están muy activas en ese sentido porque están buscando hacer el tema de prevención del lado de dinero de las autoridades pero también la red criminal está de una manera brutal atacando sin ningún miramiento aquí un poco más de lo que está la inteligencia financiera de Interpol y bueno en el tema de la prevención del lavado tenemos que diseñar algún mecanismo monitorearlo en la digitalización es un poco más difícil porque lo estamos también resguardando en el tema de virtualizar las aplicaciones y la información que estamos lanzando no es lo mismo lanzar una imagen que lanzar un dato no es lo mismo lanzar ese dato cifrado encriptado como en una cadena de bloques todo ese tema le llaman conoce a tu cliente conoce tu proceso por esa razón es importante que ustedes tengan contemplados que el tema de la ciberseguridad es un lineamiento estratégico para que tú seas salvaguardado de tu nivel de exposición está también la ley federal de protección de datos para el tema de manejo las multas han sido brutales también por el hecho de que tu información por ejemplo se ha comentado que la base de datos del INE pues está circulando en el mercado negro es posible que sea cierto no lo sabemos al 100% pero bueno si esto ocurre tienen toda tu data bueno los algoritmos de inteligencia artificial saben también tu comportamiento si yo quisiera comunicarme y buscar la información de Alfredo Reyes Craft y tengo esa data puedo saber dónde vive cuántos hijos tiene su manejo bancario sus redes sociales el tipo de auto el tipo de vivienda el deseo de compra sus viajes previos pueden hacer todo un mapa alrededor de Alfredo y eso es muy delicado por esa razón el INAI bueno pues está buscando blindar a las organizaciones a los individuos para que podamos bajar el nivel de riesgo y de la ciber exposición vamos un poco tiempo para que podamos entrar en preguntas y respuestas la clave sin duda es transformación digital ¿cómo lo hacemos? preparamos ¿cómo lo pensamos? ¿cómo lo activamos en la ejecución? entonces rápidamente Román Alfredo un ejemplo práctico si hoy estoy en mi organización no tengo tanto recurso financiero pero quiero hacer algo rápido ¿qué tendría que hacer? primero ser disuasivo les pongo un ejemplo de mi pantalla aquí aparece una nota que dice este equipo está siendo monitoreado con micrófono y cámara activa para reconocimiento facial eso es solamente disuasivo ¿cómo lo activo? entro a mi máquina activo el firewall de mi máquina lo selecciono lo pongo que tengas una correlación con todo el tema de tus aplicaciones por ejemplo en Mac lo podemos hacer también para una PC ¿cómo lo logro? consolido entonces por ejemplo hoy Microsoft está dando seis meses sin costo todo el tema de la plataforma de SharePoint la puedes usar y la activas en una semana todo lo consolidas una vez consolidado la vas a virtualizar y con eso bajas de manera drástica el riesgo ¿cuánto invierto? muy poco menos de 300 pesos por usuario imagínate que esto lo puedes hacer en menos de una semana ¿cómo lo activo? con una mesa de servicio también estamos dándola sin costo si tú la quieres te lo monitoreamos no queremos hacer una mercadería de eso sino cómo ayudamos a proteger tu dato un ejemplo ¿cómo lo subo? ya hay una bóveda digital nativa en Amazon por ejemplo en Google por ejemplo en Azure que lo puedes montar y tu información puede tener hasta 99 años de vigencia sin ser dueño de la propiedad bajando el tema de obsolescencia minimizando el riesgo a un porcentaje muy alto más del 99% haciéndolo biométrico con reconocimiento facial con un protocolo automático de tu proceso y te cuesta solo por lo que uses así de fácil y práctico puede ser este ejemplo para toda la audiencia y lo podemos hacer en menos de una semana pues es todo y cuanto Alfredo Román quería compartir con toda la audiencia que nos integra que nos comunica en las redes sociales con los egresados de la UP muchas gracias por la audiencia y el foro a tus órdenes Román al contrario te agradezco mucho Adán bueno si se dan cuenta estamos ante dos grandes influencers del tema electrónico la verdad al tema de ciberseguridad este tema da para mucho me están pidiendo en varios lados mi querido Alfredo si terminas porque al principio a lo mejor nos comimos unos minutos entonces si gustas unos siete minutos y posterior Adán y Alfredo compartimos preguntas y respuestas en todos los temas todavía tenemos tiempo no creo que nadie tenga que salir de hoy y aprovechar obviamente esta gran experiencia preguntan mucho Alfredo el tema de los registros públicos en lo personal yo creo que un tema donde hay mayor corrupción en este país son los registros públicos por la falta de seguridad y certidumbre jurídica que existe para las personas que acceden a ellas y todas las cosas que suceden en los registros públicos lamentablemente pues yo creo que hay más un sistema de algoritmos puede ser más ético muchas veces que una persona en ventanilla pero bueno eso es algo que me gustaría que lo contestaras hacen muchos comentarios con respecto del blockchain si lo que es hay mucha gente que no está metida en el ambiente jurídico y legal entonces ¿cómo expresarle en tema sencillo que el blockchain significa que? ¿no? y sobre todo yo veo aquí un John Venture entre ustedes dos buenísimo ojalá lo podamos armar y construir después los busco adelante gracias gracias Román oye excelente excelente presentación Adán me gustó muchísimo muy bien armada y muy objetiva y con recomendaciones prácticas que eso yo creo que es lo más importante oye hay una hay una cuestión en las en las preguntas mira vimos el tema recomendaciones respecto a registros públicos estoy completamente de acuerdo yo creo que la automatización de registros públicos es el futuro vamos para allá y que mejor que manejar un modelo como blockchain precisamente para operar esquemas de registro público es decir pone en contacto temas y esquemas o partícipes que no confían entre sí y le dan una certidumbre tremenda vamos para allá probablemente no tan rápido como nos imaginamos originalmente ya ves que la automatización del registro público de comercio se dio y funcionó muy bien se está trabajando en la automatización del registro civil y pues en los en los diversos estados y poco a poco se está se está integrando vamos para allá tarde o temprano llegaremos el al modelo al modelo de blockchain y yo creo que sería un modelo eficaz para una realidad como la que estamos viviendo hubo alguna pregunta también relacionada con el tema el tema fiscal y a mí me gustaría hacer algún comentario en relación con ese tema porque bueno primero quiero partir de que no soy fiscalista lo que sí tengo referencia es que desde 2016 desde enero de 2016 y en materia específica de prevención de lavado de dinero el SAP ya hizo una referencia en materia de activos virtuales en ese contexto los asemeja o los vincula con dinero en efectivo aún y cuando hay que tomar en consideración que jurídicamente hablando un bitcoin un activo virtual no es moneda no tiene la calidad jurídica de moneda y al no tener la calidad jurídica de moneda cuando queremos o pretendemos realizar una transacción de carácter comercial con ellos pues estaríamos hablando de algún otro esquema trueque o como tú le quieras llamar pero compra venta no hay no es dinero o sea no tiene la calidad jurídica de dinero en mi punto de vista vulgar y silvestre vamos en ese en ese contexto porque para hacerlo tendría que tener poder liberatorio y tendría que estar reconocida por el banco central entonces esta es la blockchain y o las aplicaciones encima de estas están reguladas requiere estar regulada una aplicación le pregunto yo a Jesús León es decir requerimos que la legislación reconozca o regule una aplicación tecnológica te acuerdas que en la sesión anterior hablábamos de un concepto interesantísimo que se llamaba la neutralidad tecnológica es decir por disposición de ley o por orden de autoridad no me pueden obligar a utilizar una tecnología en particular es decir que es lo que está regulando la norma la actividad humana no necesariamente el uso de la tecnología en específico entonces yo creo que gracias a Dios no está regulado blockchain como tal en nuestra regulación y espero que no lo esté en muchísimo tiempo Luis muy bien excelente fíjate que Román hay una serie de preguntas de la presentación traté de hacerlo al final comentaba por ejemplo José Becerrir el tema de biométricos para las bóvedas digitales sin duda son muy seguras tenemos un tema de un protocolo de registro de gestión y las bóvedas lo que hacen es permitirte mover tus datos de manera completamente integral fragmentar la data que tú mandas y hacerla en múltiples sitios y a su vez haces una gran bóveda de datos que te permite biométricamente entrar a diferentes sitios como si fuera un tema de blockchain y sobre eso hacer un tema de integración posterior a su acceso el tema biométrico muy alto sin duda hay tres tipos de biométricos el facial el dactilar también el tema de firma autógrafa como comentaba el doctor Reyes Craft y lo podemos mezclar los tres para hacer las bóvedas digitales otra pregunta también comentaba el tema de cuánta gente hay en forencia hay un grupo importante hay un consejo a nivel México en el cual participamos donde el tema de forencia de datos se lleva a cabo en un tema de qué tanto daño ha efectuado en qué tipo de industria está llevando hay ocasiones que el dato es tan agresivo o la agresión del cibercrimen es tan fuerte que hacer la forencia sí se ha complicado aunque tenemos herramientas software elementos importantes de análisis incluso a nivel militar se complica recuperar la data y comentaba mucho el tema de qué tan fácil es controlar desde tu tema interno una pregunta mira lo más vulnerable son las personas sin duda es un tema que le estás dando a la persona esa autonomía también de participación de uso de gestión y habrá que regularla por eso el tema disuasivo de sentirse controlados monitoreados ayuda el tema que hagas investigación que tengas también información de la propia persona en sus redes sociales que tengas una investigación más profunda con quien compartes también es importante otra pregunta una cuestión nada más que concluya ahorita Alfredo ah perdón continuamos es nada más un complemento a la respuesta que dio Adán interesante en relación a peritos forenses es decir hay un instituto pero hay que tomar en consideración que pueden ser peritos forenses cualquier persona que haya estudiado el tema y ya hay universidades que atienden precisamente la forense la Secretaría de Marina tiene una maestría precisamente en seguridad informática el Politécnico Nacional tiene una maestría la UNAM tiene una especialidad específica en relación con este tema el Tecnológico de Monterrey si hay hay peritos forenses y pues existen existen varios y hay institutos que concentran por así decirlo la actividad de estos peritos y pues llegan a establecer esquemas muy interesantes entonces era importante sobre todo para no espantarnos no son pocos hay muchos pero pues necesitamos cada vez gente mucho más preparada y mucho más sólidamente preparada una pregunta para los dos que es una pregunta que están haciendo por Facebook los datos ¿qué pasa con los datos? ¿qué pasa con los datos biométricos? ¿qué pasa con la huella dactilar? ¿qué pasa con el iris? ¿qué pasa con todos los datos que va generando una Big Data y que por lo tanto pues esa se puede ser riesgosa cualquier persona que tenga tu huella dactilar que tenga tus rasgos biométricos puede acceder a alguna cuenta bancaria o hacer algunas ¿qué sucede con esa parte? si me gusta primero contestar Adam y posteriormente Alfredo gracias es delicado sin duda y viene todo el tema de qué tanto está el nivel de cifrado de inscripción de esa data y también el proceso de cómo integra esa data por ejemplo en los contratos que comentaba Reyes Crave inteligentes cuando tienes la firma autógrafa pues tienes que tener tu huella digital tu firma tu cara y eso también es un tema de riesgo ¿cómo la manejamos nosotros? como si fuera una cebolla se llama hipostasear la data comprarla encriptarla y luego la segmentamos la data esa razón es fundamental porque el INE lo hace de manera muy similar cuando tú vas a pedir por ejemplo tu registro del INE te dice sí usted se llama Román Fernández Lascano le puedo dar su data pero no sus huellas entonces un tema de resguardo obviamente de la federación en el tema de la empresa privada su responsabilidad es meter el algoritmo que encripte que cifre y que microfagmente si no lo está haciendo así es posible que lo puedan hackear y puede ser un riesgo alto y obviamente como bien comentó también hace un rato Adán está regulado por la ley la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares o en el caso de sujetos obligados para el caso gubernamental hay que tener mucho cuidado con esto porque ya el INE se ha orientado a considerar algunos datos biométricos como datos sensibles es interesante sobre todo vamos a platicarte una cosa ¿qué pasa para yo poder obtener mi certificado digital de firma electrónica del SAT tengo que dejar el biométrico un biométrico las huellas de mi mano una firma autógrafa y también debo de dejar el iris de mi ojo bueno la imagen o el biométrico del iris de mi ojo todo esto pues suena suena muy bonito la cuestión es de que el propio código fiscal de la federación establece que esos datos que se recaban por parte de los ciudadanos no forman parte del secreto fiscal y están destinados a compartirse precisamente con el registro nacional de población que depende de la secretaría de gobernación entonces hay que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado porque esos datos pues pueden yo estoy en contra de considerar un biométrico como firma electrónica me parece muy claro y muy bien que un biométrico pueda ser una llave de acceso a una clave privada con la cual vas a firmar pero considerarlo como firma tendríamos el problema de la película román de los ángeles de charlie te acuerdas que consiguieron el iris del ojo consiguieron ochenta mil cosas para poder hacerlo ya hoy por hoy la tecnología blinda de este tipo de problemas pero el potencial riesgo sobre todo de considerar minucias y no considerar la huella plana como tal por así decirlo pues no deja de ser una fórmula y si yo tengo acceso a esa fórmula me puedo hacer pasar por ti entonces debemos de considerar esa es una pregunta que están haciendo Alfredo con respecto de la manifestación de la voluntad el tema de las solemnidades el tema de las nuevas reglas con respecto de los contratos y de las obligaciones en cualquier materia entonces es muy interesante lo que dices o sea el tener todos estos datos nos permite abrir una llave pero no es la manifestación de la voluntad por ejemplo para un contrato virtual o para una manifestación de la voluntad ¿estás de acuerdo Adán? acaba Alfredo y continúas Adán órale si quieres nada más un comentario acuérdate que hay una disposición en el código civil que establece si no puede o no supiera escribir firmará con su güey te acuerdas del chiste de los dos inditos ¿no? en donde están que se quieren casar el juez les dice están casados y entonces pues el juez le dice al indito oiga pues su huella voltea al indito y dice no ella tampoco sabe firmar pero bueno no va por ahí sino el esquema es si yo concibo y considero de acuerdo con esto hay una tesis de jurisprudencia que establece que no necesariamente puedas no saber leer ni escribir o no saber firma pero si puedes considerar como firma de acuerdo con esa tesis esa huella digital entonces yo estoy en contra de eso por seguridad aun y cuando jurídicamente atendiendo lo dispuesto por esta tesis podía considerarse como firma pero honestamente no me gusta porque puede ser riesgoso tecnológicamente hablando y ahora si le cedo la palabra porque él conoce de tecnología y de seguridad en este tema y sabes Alfredo Román y toda la audiencia ya hay sistemas que te permiten analizar tu persona como un tema de que tan vulnerable estás y es un tema de un mapa de calor que te da las relaciones de con quien te comunicas como te comunicas que información tienes que información han tenido incluso algunas bases de datos se puede analizar y eso le llaman la ciber exposición ya se puede realizar incluso estudios por persona o empresa o industria de que tan vulnerable estamos comentaban aquí una pregunta de si el tema de la aplicación o el tema de la ciberseguridad van encontrado con el tema del activo virtual también va conectado fíjense hace poco hicimos una conferencia con el IMED donde le comentamos a los financieros porque la data se tenía que meter en libros y estuvimos analizando que todo es un tema de percepción en cuestión del valor y comentaban como puedes meter en libros por ejemplo Amazon cuánto vale Amazon en activos lo que dicen y cuánto valen 35 mil millones de dólares y cómo lo pueden tasar por el valor de la data eso pasó con Target por ejemplo robaron la base de datos estaban tarjetas de créditos nombres apellidos firmas y todo y fue un tema muy crítico porque tomaron la data de lo que es banca y lo arrancaron por un retail entonces es interesante cómo está tu ciber exposición la pregunta para la audiencia en cuántos portales has dado tu tarjeta de crédito por ejemplo seguro ya ni te acuerdas es un tema muy interesante para hacer todo el rastreo comentaba Reyes Craft oye la firma oye electrónica ¿quién la tiene tu contador? pues entré la tienes que tener tú tendrás que quitarse al contador para que tú la tengas podrías estar firmando sin que tú te des cuenta o incluso cómo está tu análisis para que sepas del registro público de la propiedad si te están intentando por ejemplo hacer un fraude por ejemplo de un bien inmueble ¿no? notarios hoy ¿qué tanto está la fe pública? lista imagínate que robamos a un notario todo el tema de fe pública es un tema muy delicado porque va en muchas aristas y lo que comentamos de la visión 360 es que tienes que verlo no solamente de tecnología es todo el tema financiero logístico mercantil operativo hasta todo el tema de tu data como persona ya eres un dato hoy por esa razón los retailers saben qué te gusta cuándo compras con qué tarjeta y está muy fino el tema hay que analizar y hacer un tema de ciberexposición hay un tema ahí grande hay dos preguntas relacionadas con precisamente la parte de blockchain para el voto y es otro tema interesante porque a final de cuentas si yo pudiera establecer algún modelo sobre blockchain como generador o vinculador de identidad yo podría garantizar tu confidencialidad votar vamos sobre blockchain yo garantizar mi identidad pero precisamente que en la castilla del voto no apareciera esa referencia nada más la referencia de que yo voté y de alguna forma vincularlo de manera indubitable esa podría ser y podría ser una salida interesante y hay otra también en relación a la parte de si se puede patentar una aplicación basada en blockchain acuérdate que estamos hablando de que blockchain pues supone una cierta infraestructura más bien estamos hablando de pues una solución de carácter informático a final de cuentas opera en ese contexto aún y cuando para operar requiere infraestructura y yo no veo ningún inconveniente de poder patentar una solución basada en blockchain como en un momento se pudiera patentar una solución basada en internet pero ahorita en este momento todo lo que es software todo lo que es hardware todo lo que es es derechos de autor no es en México porque en Japón y en Estados Unidos es posible patentar software o sea si es posible patentar software en Estados Unidos y en Japón pero en México es solamente derechos de autor sería derechos de autor oye y con el telecán no hay nada con respecto de esto para efecto de propiciar hay una omisión legislativa prácticamente que está vulnerando que tanto si lo ves objetivamente derechos de autor te brinda una mayor protección que la patente precisamente en materia de software o sea al final de cuentas puede serlo pero bueno en Estados Unidos es factible en Japón es factible en Europa es factible patentar métodos para hacer negocio que pueden estar programados vamos en software y en México se tomó la determinación de protegerlo vía derechos de autor pero es perfectamente válido y no pierde ni un ápice de protección para el autor de la obra que bueno mandamos un saludo a nuestros compañeros de la UP que están siguiéndonos Alfredo Medina que es representante legal de Nike y Enrique Cáser que los dos son expertos en la materia si algunos pueden contestar con respecto de esto y posteriormente llevarlo a un panel de egresados para que analicen este tema Adán comentaba también el tema de cómo podemos bajar el riesgo entonces hay una pregunta del panel dice ¿es posible que empresas como Paypal nos apoyen para bajar el riesgo? sí y también tenemos que ver dónde metemos el dato miren todas las páginas de internet tienen un sitio seguro y tienen se pueden identificar con un pequeño candado dentro de lo que es la página y dice HTTPS es más seguro el sitio el tema de consolidar por ejemplo con una empresa como Paypal pues ayuda porque ellos tienen un mecanismo de ciberseguridad perfectamente controlado y tú sabes que dejaste ahí en depósito una tarjeta ¿qué haría? pues una tarjeta de pagos literalmente sé que esa tarjeta la tengo que estar controlando para en caso de un fraude esté acotejado en México el tema que tenemos es el Estado de Derecho y el tema de que se efectue con prontitud la ley si tú haces ahorita un tema vas a la conducir te puedes tardar hasta un año y medio en que tu problema se resuelva hasta en el tema de la Suprema Corte o el tema de los juzgados si vas en un tema mercantil igual por el ámbito penal peor o sea el tema es que el proceso en México es muy muy lento por esa razón Román Alfredo les comentaba que la ciberseguridad son tus datos como un riesgo de tu propia integridad te pueden incluso quebrar o sea no les importa hacerte un daño patrimonial porque cuando tienes detectarlos a encontrarlos resulta que también son actores la gente que hizo el robo de identidad no existe o la empresa pues no está al domicilio o incluso tu empresa la pueden hacer en representación para contratos mercantiles imagínate que yo estoy robando la idea de una empresa completa y del apodado legal y voy a un es un contrato público en un gobierno estatal y tengo que hacer todo mi tema local es un tema muy complicado por esa razón se puede concentrar bajar el riesgo pero también depende de nosotros de qué tanto queremos hacerlo rápido eficiente y con prontitud y comentaba yo el ejemplo práctico habilita tu firewall en tu computadora te lleva tres minutos y a veces no lo hacemos porque no conocemos entonces un tema de los que queremos transformar es la información como este caso que me encanta no es un tema comercial es un tema de qué información le damos a la audiencia para que pueda protegerse y bajo ese tema como me comenta Reyes Craft queremos aportar todos los conocimientos todas las ligas de información para que en un futuro puedan revisarla todos los videos documentales y que se sientan la libertad de hacer después un foro un tal vez como tú lo estás coordinando Román donde tengas un repositorio de información útil para que la gente pueda bajar esa información y sea un repositorio de consulta de consulta pues muy eficiente Gracias Alfredo Bueno aquí Rodrigo Langarica nos contesta que efectivamente si se puede ya están aquí todos nuestros compañeros egresados especialistas en el tema Está perfecto Manu se puede patentar si es hardware o incluso se podría manejar pues diseño industrial claro que es posible esto es importantísimo y aquí el sentido era oye ¿se puede proteger o no se puede proteger? Claro que se puede proteger y eso es lo interesante en relación con este tipo de tecnología Ahora Alfredo Medina nos contesta que es especialista en el área penal de marcas propiedad industrial dice en el ámbito penal no hemos tenido éxito con la suplantación de personas morales no hay cómo lograr la detención de las personas que están detrás de las suplantaciones se crean páginas que usan las marcas de nuestros clientes no hay descuido en la empresa suplantada hay fraudes hay fraudes graves cometidos usando en prestigio y marcas personales morales muy incierto Alfredo vamos a armar un foro sobre smart contracts y también todo lo que tiene que ver con el tema de ciberseguridad en materia penal y sobre todo aquellos compañeros interesados de la Panamericana crear estos grandes debates esto mira algo que quiero comentarles es que todos nosotros nos integramos con la idea de dar algo en esta pandemia tal vez en este momento yo advierto una falta de solidaridad colectiva en este país hay algo que me está marcando pero nosotros lo que podemos es dar contenido que dar nuestro tiempo apoyar a que en este momento nuestros compañeros nuestras compañeras y el público en general los empresarios compañeros del IPADE también nosotros tres somos egresados del IPADE y entonces ante esa circunstancia pues tratar de apoyarnos junto a Daoud que creo que está creando un gran programa del IPADE donde también estamos inmersos donde también estamos haciendo la publicidad y obviamente lo importante es eso tratar de dar yo creo que la pandemia va a continuar unos dos meses pero va a ser para toda la vida para quien lo entendió entonces el cambio de historia de la humanidad va a cambiar todos estos temas pero si nos gusta seguir comentando mi querido Alfredo oye pues ese qué mejor qué mejor que tener la oportunidad de compartir de comentar de compartir de platicar y pues para mí es un honor de verdad me siento muy agradecido contigo y pues siempre es un gusto estar en en estos foros de verdad cuenta conmigo en lo que se requiera ahora ahora hablamos ya de contratos inteligentes sería muy bueno armar un taller de contratos inteligentes y ahora sí cómo caramba se hace un contrato inteligente y de qué manera podemos armarlo en diferentes materias esa podría ser un esquema interesante o armar un taller de firma electrónica es decir cómo vamos a implementar qué firma vamos a utilizar cuántas hay y traernos a uno dos o tres proveedores de firma que nos expliquen cuál es y pues ir aterrizándolo en un contexto de cumplimiento legal claro totalmente de acuerdo muy cierto fíjate que también les hago la pregunta a todos los que nos están escuchando nuestras compañeras y compañeros en preguntas y respuestas les pido de favor que nos pongan qué tipo de tema les interesa para las próximas semanas qué les gustaría aportar a quién le gustaría ser panelista qué tema es importante hay varias por ejemplo hay otros temas que vamos a abordar en las próximas semanas cómo es este lavado de dinero extinción de dominio compliance también va a haber una mesa de amparo los amparos actualmente sobre actividades esenciales en ese yo me voy a subir ahora así como ponente si alguien quiere ser moderador adelante porque es un tema muy importante el tema de empresarios en este momento cómo hacer levantamientos de actividades que consideramos esenciales en lo personal la ausencia del poder judicial federal y de todos los tribunales teniendo teniendo toda la tecnología que comentas Adán teniendo todos los elementos que hoy en día se pueden construir de forma rápida darle una solución al cliente como lo comentaba Andrés Guati la semana pasada junto con Alfredo junto con Janet Huerta donde si hay elementos hay capacidad para hacerlo pero simple y sencillamente en lo personal creo que no ha habido no ha habido voluntad para hacerlo en todo el país yo sí creo que no es un tema de dinero sino es un tema de voluntad el tema de hay una mesa importante para los egresados si se quieren sumar hacia dónde va el derecho hacia dónde va el derecho con la tecnología donde más que un seminario creo que es una forma de donde todos podamos dar nuestra posición desde el punto de vista tecnológico ético filosófico porque también aquí viene el tema ético como lo comentaba Jorge Negrete en la sesión pasada y yo he platicado con él dónde está la ética con respecto de los algoritmos que pudiéramos crear en la Big Data y en todo esto que creo que si hace falta ir construyendo un tema ético ¿qué otras cosas nos puedes comentar de ciberseguridad? ¿cómo protegernos Adán? ¿cómo protegernos aquellos que no tenemos no somos unos hackers como ustedes ¿cómo protegernos? ¿qué hacer con nuestras computadoras con nuestros smartphones ¿cómo proteger a nuestros hijos del crimen organizado? que está ahí que es claro que existe y que está pendiente nada más de cómo obtener nuestros datos y violar nuestra seguridad fíjate Alfredo Alfredo y Román el tema tiene una connotación muy interesante de desconocimiento o sea el tema de los criminales exactamente están aprovechando ese desconocimiento y comenté el tema de nuestros hijos ¿verdad? el tema del control parental con una red nueva que se llama Twitch es un mercado millonario el año pasado dieron un tema de 1.4 billones de dólares de ingreso donde incluso los jóvenes están buscando que sea un tema de los juegos mundiales del gaming y ahí también hay mucho dinero o sea quiere decir que ahí hay un tema cautivo ¿qué hago yo en lo personal? bueno hay un tema también de conocimiento base que también damos seminarios como bien comenta Alfredo buscar hacer una homologación en esta charla no la hicimos para que identifiquemos los ataques eso es un poco más profundo y técnico y teórico quisimos ser un poco más prácticos de una visión más estratégica porque el foro son de líderes direcciones generales consejos de administración y son 10 puntos desde el control interno hasta el tema de lo que es datos personales y ahí incluye también todo el tema de responsabilidad social hacia nuestro colaborador una persona te puede ir a hacer una denuncia por ejemplo laboral porque se siente acosado de toda la información o todo el tema de monitoreo del mismo sin embargo es parte importante de nuestro propio proceso y procedimiento por esa razón si tú tienes un modelo de gobierno que ese es el tema clave implementar un modelo de gobierno en la tecnología y en el tema también operativo y financiero te permite que tengas una homologación de conocimientos cosas prácticas por ejemplo hice un ejercicio de 3-4 láminas donde tú puedes llegar poner un firewall poner un tema también de una temática de control y lo más relevante de la ciberseguridad es que todos estamos expuestos o ya te pasó o te va a pasar es muy sencillo es que tanto riesgo estás hay que minimizar el riesgo cuando toman por ejemplo el tema de los estados de resultados imagínate que un hacker penetra toma la data no la sabe leer tiene que tener un especialista por ejemplo financiero y dice mira pues aquí hay tanto dinero mira las balanzas las tiene que saber interpretar lo que ellos se encargan es tratar de romper las barreras de seguridad un tema de cloud es muy robusto solamente hay que tenerlo bien cobijado pero es más robusto porque no tienes gente bajo tu responsabilidad que esté al cabo y al pendiente de todos los sistemas también te permite bajar el nivel de inversión en operación otro tema también comentaban es qué tan rápido están los niveles de procesamiento a nivel global y comentaba Alfredo hay una estrategia que ya van distribuida ni toda tu data en un sitio ni toda tu data fuera de México incluso comentábamos hace poco tiempo que compartíamos otra mesa Alfredo y un servidor si la información tiene que estar en México o no qué crees que puede estar o puede estar en Estados Unidos el tema es cómo la proteges y la blindas pero hoy te digo que puede estar fuera de México sin ningún problema y con toda la seguridad que va a estar perfectamente cubierta entonces un tema muy interesante porque son mitos y realidades sobre el tema de la data qué puedes hacer también Román es estar en foros que te permita haremos un foro más específico para el tema legal que trabajaremos si me permites Alfredo para poder coordinar los esfuerzos y entender ese lenguaje jurídico y dar los soportes tecnológicos para poder dar ese mensaje de manera correcta porque el tema es si tú ya fuiste víctima un proceso civil o penal te vas a echar dos, tres años y eso es patrimonialmente un daño a tu familia a tu empresa y obviamente a tu comunidad oye te agradezco mucho mi querido Adam yo creo que te voy a tomar la palabra junto con Alfredo junto con Jorge junto con Danette junto con Alfredo vamos a crear un seminario vamos a crear un seminario un poco más grande respecto de el tema ciberseguridad el tema de los smart contracts por ejemplo hay el tema de los derechos de autor datos personales y podemos crear un gran seminario la verdad es que hay la capacidad y si en este momento podemos dar parte de nuestras actividades como una forma si queremos altruista en lo que podemos aportar en este momento al país yo creo que es momento de dar no mi querido Alfredo lo hemos comentado oye me están comentando que eres tío de Jimena que está casada con Gerardo Medina si claro fíjate que chiquito del mundo Gerardo Medina es mi sobrino no me digas ya después te platico privado es mi sobrina consentida para que veas como la vida te va intercomunicando y te va generando temas no te puede portar mal mano de verdad no 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 porque todo el mundo nos está ahora sí que estamos observados si gustan concluir por favor mi querido Alfredo mi querido Adán cinco minutos cada uno un saludo a todas las compañeras y compañeros dice Luis Omar Esperón que sería muy interesante lo de los contratos inteligentes bueno Luis Omar Esperón ojalá te puedas subir también en este proyecto el exdirector general jurídico del Banco de México compañero de nosotros creo que vale la pena que también se suba con nosotros analizar esta circunstancia desde el Banco de México cómo ven todo este tipo de operaciones cómo ven por ejemplo lo de bitcoins el tema de lavado y etcétera que también es importante entonces si gustas terminar mi querido Alfredo es una gran mesa al día de hoy quiero decirles que tenemos más de 300 seguidores en este momento más todas las reproducciones y yo creo que te tomo la palabra Adán para el tema de un seminario completo buscar cámaras empresariales para que esto llegue a más personas y que sobre todo se pueda reproducir y el cuidado de nuestras hijas y nuestros hijos como dice Alfredo es que somos muy vulnerables hoy la verdad es que todos somos muy vulnerables y no tenemos acceso a saber qué hacer con respecto de esto al final me gustaría Adán que nos digas así técnicamente oigan bajen este este programa cuídense así háganlo así y mi querido Alfredo si gustas terminar claro primero quién quiere ser primero estos cinco minutos no hombre mira aquí rapidísimo nada más es comentarles Rodrigo Langarica nos pide poner otra vez la lámina la primera y la segunda lámina de la presentación porque venía ahí algo de la bibliografía sugerida entonces aprovecho les pongo las algunas de las lecturas recomendadas no sé si ya tienen acceso a ellas es interesante una pregunta Alfredo esta presentación tuya y la presentación de Adán la puedes subir ahorita para que ellos la puedan bajar en archivos claro oye ¿cómo la subo? ¿la subo al Zoom o la subo a la subo a la en todos los panelistas ahí se pero si no ahorita lo vemos y lo mandamos a los grupos déjame ver si se puede yo nunca he subido una cosa pero no te preocupes lo puedo hacer de una manera más sencilla que le llaman wet transfer y lo puedes lanzar para todos en una sola liga así que yo ok nos ayudas bueno pues aquí tienen la bibliografía está a sus órdenes es interesante todo lo que se puede hacer con con blockchain ya vimos algunos puntos en lo particular otro tema interesante podría ser activos virtuales platicar un poco qué son los activos virtuales y qué es la problemática que hoy por hoy tenemos porque hay un caso en Banco de México en relación con este tema porque a final de cuentas se reguló la parte de activos virtuales pero se regularon de una manera muy sui generis porque se dieron una oportunidad fíjense nada más qué cosa tan interesante se dijo las instituciones financieras pueden ocupar activos virtuales pero sólo para actividades internas no para actividades con clientes entonces no especificó cuáles porque todas las activos virtuales que puedan ocupar las instituciones financieras deben de estar aprobados por el Banco de México entonces imagínense nada más la problemática que hay hoy por hoy empresas comerciales actúan y comercian con activos virtuales de diferentes clases y no está prohibido por la ley hacerlo pero a partir del momento en que Banco de México defina un activo virtual cualquiera que sea imagínate bitcoin las empresas comerciales no podrán venderlo y sólo lo podrán comerciar vamos para operaciones internas las instituciones financieras sería como matar ese activo virtual para la operación hacia terceros en México entonces fíjense nada más como es muy complejo hay que tener mucho cuidado en la manera en que se va a instrumentar o se va a aplicar o se va a generar pero cuidando seguridad técnica y jurídica entonces dice pronto pero es de verdad una situación que hay que considerar y hay que sentarnos a platicar hay mucho hay mucho que platicar hay mucho que decir y pues es un gusto perdóname ahora sí les toca me gusta siempre platicar contigo como cierro de la siguiente manera nosotros tenemos una estrategia que le llaman 360 como dirigente de empresa tenemos que tener cuatro responsabilidades la permanencia de la empresa el cuidado patrimonial y obviamente su expansión crecimiento mitigar los riesgos es un tema táctico y estratégico y queremos como empresa generar bienestar para nuestros colaboradores que es el tema de maximizar las utilidades y rentabilidad otro tema este puntual Román como tú sabes en el IPAD el método del caso hay muchas personas especializadas para poder hablar en cada uno de los temas desde operación control de personal manejo político económico dirección de ventas comercial y todo ese tema son 360 creo que es una buena aportación Román que dentro de la agenda de trabajo que estaremos devengando las próximas semanas tengamos especialistas por cada una de las áreas operación estrategia temas geopolíticos macroeconómicos y todo el tema de tecnología que es donde tenemos cabida nosotros con eso cerramos esta segunda lámina es la más importante las acciones claves de una buena estrategia de ciberseguridad son estos 10 puntos empezamos con el control interno y terminamos con la ley federal de protección de datos personales todo este tema es un viaje cuánto tiempo nos puede llevar a hacer o implementar una buena estrategia de ciberseguridad les puedo asegurar que como un año completo porque estaremos detiendo el proceso la tecnología y las personas las tenemos que entrenar conocer y educar ¿qué herramientas puedo tener a la mano Román? pues hay varias como comentaba yo por ejemplo el tema de hay empresas como Cisco como Microsoft como NVIDIA como IBM como Fortinet que son empresas que están hoy dadas a ayudar a lo que es la PYME con ejercicios sencillos con software rápido a implementar que lo puedes adaptar en menos de una semana Román y un ejemplo sencillo lo pusimos en las últimas láminas es ¿cómo habilito mi protección inicial? otra invitación sería el tema de buscar información dentro de los sitios oficiales de lo que es la Sedena Guardia Nacional existe un tratado especial que le llaman ciberseguridad usos y recomendaciones y dentro de esta presentación que con todo gusto vamos a compartir están las ligas de Interpol de la WIF de la GAFI con la información pertinente y obviamente que pueda ser usada de manera prudente y de manera emergente quiero cerrar dándoles un mensaje a todos estamos hoy claros que tenemos que ayudar tenemos que aportar nuestro conocimiento tenemos que fortalecer la red empresarial nuestra red de apoyo y soporte porque tenemos esperanza en nuestros ideales tenemos compromiso para cumplirlos tenemos sabiduría para compartirlos y queremos progreso por a todos Román muchísimas gracias por este gran esfuerzo de comunidad que estás haciendo doctor Alfredo Reyes Crá qué honor compartir este foro con usted me diga experiencia tremenda gracias por permitirnos unir esta coyuntura de esfuerzo dejando atrás pasados y haciendo un gran futuro a toda la audiencia en Facebook Live gracias por sumar este gran esfuerzo de comunidad colectiva y comentaba yo como alguna vez decía mi abuelo hay que tener fe en nuestros ideales hay que mirar al cielo firme fuerte bien cimentados los pies en la tierra y las manos en el trabajo muchas gracias a todos excelente día mi querido Alfredo algún comentario más tienes muchos seguidores ya me di cuenta la verdad las cosas es que te felicitan para los que no tienen conocimiento Alfredo es de los creadores de la firma electrónica es un gran impulsor tiene varios libros nos podrías decir algo de lo que has publicado y en que para que hay mucha gente que en este momento dice oye esto si lo entiendo pero esto no puedo conseguir alguna bibliografía tus libros en donde te podemos buscar gracias bueno yo ya dije que voy a ser su representante aquí no hombre pues ahora si Alfredo voy a ser su manager ahí a nivel internacional porque tenemos hombre que mejor manager son muy toquilleros ustedes tanto a dar como a ver adelante no pues mira la verdad es que mis datos de contacto los pueden encontrar en la presentación la última parte de la presentación está mi mi correo electrónico y están en la empresa para la cual trabajo estoy a sus órdenes ahí tienen mi twitter y mi correo electrónico y de verdad en lo que pueda servirles pues encantado de la vida mis textos tengo en porrúa algunos textos en tirante blanca otros tengo textos en materia de datos personales en materia de internet en materia de firma electrónica y está por salir la tercera edición de mi libro de firma electrónica que es precisamente mi tesis doctoral en donde cada rato hay más cambios y más cosas nuevas entonces nos tienen los del editorial trabajando duro en la actualización pero pues lo más importante es que soy su amigo en lo que pueda servirles y cuenten conmigo y encantado de la vida estamos a sus órdenes muchas gracias mi querido Alfredo mi querido Adán pues te agradezco mucho tu intervención sobre todo el mensaje mira yo creo que lo más importante es muchas veces a los abogados se ve como separados del tema empresarial y la verdad de las cosas es que yo creo que debemos ir en la mano para construir conjuntamente proyectos alianzas y estrategias que nos permitan obviamente generar una nueva forma de comunicarnos y de generar confianza porque a veces el empresario ve con cierto recelo al abogado ve con cierto recelo a la firma y yo creo que es de nueva cuenta hay que volver a acceder a la confianza crear nuevos productos y servicios para tratar de construir una nueva alternativa para muchas cosas como Enrique Villegas en materia de mediación que es importante yo veo que en este momento el tema tecnológico sería muy bueno que por ejemplo la mediación pudiera ser de forma virtual yo creo que así tiene que ser y la forma de consensuar el contrato mi querido Alfredo en su momento va a ser algún tema de algún algoritmo donde se pueda acreditar que aceptan las partes la forma de las cláusulas de los contratos etcétera y esto no solamente va a ser a nivel nacional sino que tiene que trascender a nivel internacional donde la aceptación de los contratos no simple y sencillamente van a ser en el territorio sino es un ámbito de carácter internacional creo que también es el tema para esta circunstancia este es otro tema sobre todo el manejo y el uso de firma electrónica fuera del territorio o al revés el uso de una firma electrónica extranjera en territorio nacional que es perfectamente válido también no hay para rato bueno hay para muchos temas mi querido Adán último mensaje increíble muchas gracias Román y soy totalmente de acuerdo contigo realmente Alfredo y un servidor ya habíamos compartido otro foro que era con notarios donde propusimos una solución interesante de gestión y transformación digital y estoy de acuerdo a veces es caminar la mitad del puente nosotros también como tecnólogos entender todo el tema de marco jurídico de soporte también operativo y aportar nuestro conocimiento a la orden de todos ustedes para poder transformar se abre claro transformación digital va a ser la línea operativa de este próximo milenio de este próximo rumbo y nada más para contar un tema imaginemos si hoy el equipo médico logró estos avances tecnológicos a tal grado que en semanas están aportando a nivel mundial su conocimiento cualquier industria lo puede hacer hoy la Suprema Corte todo el tema judicial todo el tema operativo están listos para adoptarlo por esa razón Román muchísimas gracias es un honor estar aquí en esta mesa y cuando me sea convocado como soldado de Dios y como soldado de México estaré a tu disposición siempre gracias Alfredo un fuerte abrazo Dios les bendiga al contrario que cuídense quédense en casa ya quedaron claras las indicaciones de que en este momento estamos en el pico de la pandemia ya muchos datos muchos unos ya no creen muchos otros ponen en duda muchas circunstancias nosotros en este caso si podemos cuidarnos y apoyar y aportar a los que están cercanos a nosotros en conocimiento y en algunas otras circunstancias creo que el pensamiento y filosofía de la Panamericana eso nos ha dado que tengan una excelente tarde muy bonito día felicidades excelente excelente seminario para el día de hoy y para los que vienen muy bien un abrazo que tengan muy buenas tardes hasta luego que tengan un abrazo un abrazo a todos de verdad un abrazo a todos Gracias.